En el mar Tirreno, la GC32, este fin de semana, donde participaron las seis embarcaciones que están dentro del circuito mundial de GC32, los barcos que llevan foil y que van a ser los sustitutos de los Strain 40. Las seis embarcaciones participantes fueron el Sultanato Domán, el Sprindiff, el Alinghi, el Strong y el Enger. Las condiciones de mar y de viento fueron muy variables, de poco viento hasta 15 nudos de viento. El sábado y el domingo fueron los peores días con muy poco viento y donde los tripulantes lo pasaron bastante mal. Al final, después de las pruebas, exactamente 18 pruebas que se han celebrado en el puerto de Romano, el Sultanato Domán con Leymar Milan se ha llevado el torneo con 45 puntos y se muestran tratables tanto en la GC32 como en la Strain Salt Series. En segunda posición fueron el Stryffind Racing, que hicieron un muy buen papel y que se colocaron de segundos tan solo a tres puntos de Leymar Milan. Tercero fue el Alinghi, con Morgan Larson a la caña, aunque sabemos que Ernesto Bestarelli es el armador de esta embarcación. No podemos resaltar ningún incidente, todo ha sido muy tranquilo, muy relajado y como dijimos, se han celebrado las 18 pruebas de este evento en Roma. El siguiente evento va a ser en Marsella, con estos One The Scene, el 30 de septiembre al 3 de octubre. ¡Suscríbete al canal!